Con el llamado a trabajar de manera conjunta los tres órdenes de gobierno, como lo instruyó el gobernador Silvano Núñez Conejo, este fin de semana se reforzaron las jornadas de prevención de incendios forestales en distintos puntos del Estado. Las acciones se desarrollaron con la participación de los preliberados de la Coordinación Estatal del Sistema Penitenciario, Ejército Mexicano, Protección Civil, jóvenes de instituciones educativas, autoridades municipales y el senador Antonio García Conejo. La meta es realizar 50 kilómetros de brechas cortafuego y 30 kilómetros de líneas negras, acciones de prevención para evitar que la presencia del fuego incremente el número de hectáreas afectadas luego de que Michoacán salió el año pasado del top 10 de estados con más superficie dañada. El director de la Comisión Forestal del Estado, Alejandro Ochoa Figueroa, reconoció que se espera una temporada álgida en incendios para la cual, señaló, estamos preparados. Recordó que se contará con el apoyo de más de mil competentes y se integrará a sí mismo elementos de la policía ambiental. Informo para Red 113, Javier Mogaña.